Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro de la marca italiana AGB, es una marca que no es nada común aquí en España, no conocía yo hasta hasta que me llegó un cilindro, un cilindro, fijaros, fabricado en Italia, un cilindro radial, el estilo a los Queso, a los Kaba, que intenté abrir un par de veces y no pude abrir, realmente tenía... tenía muchas hileras de pernos y una de ellas estaba abajo, me dificultaba mucho apoyarme con la ganzúa, todo un reto, lo tengo por ahí apartado, espero poder ofreceroslo algún día, pero me ha llegado este cilindro básico, tengo cinco pernos, Serreta AGB Italia, desde que vi ese otro cilindro tengo respeto a esta marca, aquí lo tenéis, fabricado en Italia, tenemos las tres llaves originales, una codificación, ahí lo tenéis, con pernos muy muy cortos, como primero y tercero, más largos como el segundo, yo creo que puede ser un reto, el perfil es parecido al universal, no lo sé, dejadme que lo coloque en el aprieto, y nos vemos en un momento ganzuándolo, hasta ahora, bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, he aprovechado para cambiar la batería que estaba agotándose, ahí lo tenemos, funciona perfecto, esto va muy muy suave, yo creo que este es el lado interior de la cerradura, y está prácticamente como nuevo, vamos allá, no he intentado ganzuar este cilindro, pero como os digo, desde que vi aquella, aquel cilindro, este queda más cómodo, más apartado, esto es una varilla de limpiaparabrisas, y como ganzúa vamos a empezar con esta, es un gancho de vent con la punta en medio diamante, muy fino, muy poca altura, me permite entrar, yo creo que voy a tener que trabajar en este hueco de aquí, iluminación, tensión media, vamos a ver, este cilindro lo queda de sí, quinto pide, ahí un clic, y un ligero giro, primero pide, un clic, segundo, falso colocado, esto está muy bien, creo que es un falso, vamos a ver ahora si encontramos... ahí está, el tercero se acentúa el falso, da rotación, vamos a ver si lo puedo colocar, había unos pernos, ahí está, muy muy cortos, cuarto da rotación, al menos tenemos dos spool, se me mueve el... todo el tornillo, no sé si lo tengo mal apoyado, quinto, ahí está, vuelve a dar un pequeño giro, primero, caemos de nuevo en el falso, segundo, yo creo que... segundo, tercero, cuarto, al menos son spools, bonito cilindro, vamos a ver, este segundo lo he pasado, curioso, porque juraría que ha dado rotación, ahí, al tocar el segundo se acentúa el falso, como antes, tercero, primero, segundo, y abriría, ya empezaba a estar un poco perdido, porque... he oído saltar y estaba tocando los tres primeros y me había despreocupado de los de atrás, no es una buena estrategia, porque si los de atrás hacen saltar a los primeros, todo el esfuerzo de colocarlos a los tres habrá sido en vano, lo lógico es ir tocándolos todos, y hacerte una idea de conjunto de cuál es el que pide con más fuerza y cuál es el que hay que tocar, vamos a desmontarlo, porque yo creo que hay cuatro spools, creo, tres seguro, tres con toda seguridad, un cilindro básico, pero bueno, con sus pernos de seguridad, como tiene que ser, por desgracia no todos los tienen, hay cilindros que aún hoy en día se comercializan con pernos normales, vamos allá, y si bien nadie va a ganzuarlos para abrirlos, al menos no en una apertura fraudulenta, sí que los pernos de seguridad ayudan contra diversas técnicas de apertura, conviene tenerlos, vamos allá, aquí tenemos el rotor, y vamos a utilizar un follower, sería lo más sencillo, pero no está en su sitio, por lo que sea, aquí está, muy bien, vamos a sacar los pernos, son normales, poco que comentar de ellos, son todos de latón, ahí está, el tercero muy muy corto, el rotor está bien hecho, no hay superficies planas, un cilindro básico, no tiene ningún misterio, primero, un perno normal, segundo un spool, tal y como habíamos visto, tercero un spool, como habíamos visto, cuarto un spool, todos de latón, y quinto normal, sí, había dudado de si el primero podría tener, o el quinto, pero son tres spools, muy muy bonitos, han dado mucho juego, y estos muelles, vamos a ver ahora los muelles en zoom, no había visto muelles de este tipo desde hacía mucho tiempo, tienen muchos giros, la espiral, fijaros, ahí tenemos pernos, contrapernos, típico en un cilindro básico, no tiene tampoco insertos anti taladro en el cuerpo, ni en el rotor, es muy muy básico, pernos de latón, contrapernos de latón, tres spools, en segunda, tercera y cuarta posición, y estos son los muelles, fijaros qué compactos, con muchas espiras, no sé cuál es el objeto, si los hace más fuertes o qué, ha tenido su pequeña dificultad, porque yo creo que está bien hecho, y eso ha hecho que saltasen spools al colocar otras, muy divertido de ganzuar, muy aconsejable para aprender a colocar spools, aunque no es de los más sencillos que he visto, fabricado en Italia, AGB, y esta ha sido su apertura, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo. ¡Gracias!